Ya me tienen harto con tanto cabrón Polar de parzantes, se creen muy panteras Yo soy calladito, no soy muy gritón Me ando presumiendo, pistola de fuera Porque soy cabrón, y cabrón cien por ciento Me hacen los mandados, aquí donde quieran Yo me quemé rancho con leche de burra Me salieron dientes, comiendo nopales Pero que no importa o la de cabrones Que haya yo nacido entre los matorrales Si para ser hombres, les faltan tamaños Yo los tengo grandes, pero en sus lugares Ya tengo hasta el top, el buche de piedritas De tantos cabrones que andan callejeando Yo siempre asumido, soy el padre de todos Pero calladito, no lo ando gritando Que aparen su rollo, el esparto, el hocico Manada de bueyes que hay andan narando Ahí les va de nuevo el verso de la burra Me salieron dientes, comiendo nopales Pero que no importa o la de cabrones Que haya yo nacido entre los matorrales Si para ser hombres, les faltan tamaños Yo los tengo grandes, pero en sus lugares Ya tengo hasta el top, el buche de piedritas De tantos cabrones que andan callejeando Por siempre asumir, soy el padre de todos Pero calladito, no lo ando gritando Que aparen su rollo, el esparto, el hocico No hay nada de bueyes que hay andan narando No hay nada de bueyes que hay andan narando No hay nada de bueyes que hay andan narando